Izquierda, izquierda, izquierda para este lado, ah, sin moverlo solito, sin mover la cabeza, perdón, mira a la izquierda, lo más que pueda a la izquierda, eso, mira a la derecha, derecha, suéltame Paula, dolor, mira a la izquierda, ok, perfecto, mírame de frente, del susto como está? Se pasó yo creo, pero ¿dolió la cirugía? No, ok, está como Michelle, nunca se acuerda de nada, mira a la izquierda, a ver esos grandes, a ver esos grandotote, ahí están injertos, mírame de frente, ok, no se recuerda por el ojo, mira para la izquierda, mira a la derecha, ¿cuántos días tenemos parado? ¿Dónde estamos? Un mes, por el 5 de marzo, casi casi uno, casi uno, mira al otro lado, ¿cuál ojo se ve mejor? ¿Cuál ojo se ve mejor? ¡Gracias! ¡Gracias!